Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a este juego que es el Torchlight Y ya somos 25, me he subido a 25 y pues quise grabar desde ahora He querido agarraros la molestia de ir grabando punto a punto de como voy Pero bueno, me tiene esa cueva y ahí llegué a 25 Me han dado algún objeto que se lo he pasado al tigretón Y bueno, vamos a ir aumentando De armaduras y armas no tengo nada nuevo Lamentablemente, poquita cosa, pero ni el arco ni Ni ropa ni nada de eso Ok, si dinero, mira, pensé que tenía casi 30.000, tengo 32.000 Vale, vamos a matar a estos que están aquí Me estaban llamando, me insultaron y me dijeron no sé qué Vale, nada, no me dan nada Bueno, vamos a ir pillando cositas Hey, ¿por qué le dispara así a mi gatico? Vamos a ir pillando las cositas que vamos consiguiendo Y a ver si llegamos a una de esas mazmorras Vale, mientras caminamos por un sitio al cual no he caminado antes Como ves en el mapa He caminado, pero por aquí Entonces quiero ir por este lado de aquí A ver qué conseguimos Si se puede caminar por ahí Y bueno, lo que yo estoy buscando Me gustaría ya a mi nivel Me gustaría a mi nivel ya conseguir armas doradas Ahí, estás escondido Armas y armaduras doradas Me gustaría mucho esto Me da maná Está bueno porque en una pelea Necesitas cargarte de maná y no gastas tus botellitas Me siguen dando botellitas de vida Es una burrada la cantidad Entonces en vez de gastarlo Se los voy a dar a otros personajes Que he parado Voy a jugar con otros personajes para dedicarme a este Entonces, poco a poco Y luego, bueno, si os apetece sumo otro personaje 28, 36, 29 Esto es caca Y esto es caca Entonces el que más pague Me lo llevo a este Porque no me interesa Porque no me interesa Entonces, este Para allá, para allá Para allá Vale, nada de eso me interesaba Antes de meterme en la pan morra Se quería mandar el tigre A pantera Para que fuera a ¡Ey! ¡Ey! Pegan fuerte estos bichos Se tiran contra aquí Y pegan fuerte Pero ya el nivel que tengo Es normal Me gustaría llegar a 30 El próximo video Va a ser cuando llegue a 30 Va a costar un poco Bueno, no sé si llega hasta 30 O 28 Por ahí Depende de como Cuanto cueste Porque a medida que vas avanzando Cuesta subir de nivel Y es normal Este tipo de juego Tiene esa ¿Ves? Sé que hay sitio donde no he pasado Porque me fui directo de aquí para allá Igual que ahora Me estoy yendo directo hasta este sitio Me han mandado para una mini Mamorra Un mini evento Que bueno Ah, lo de la puerta Elige la puerta Pero antes de que me equivoque O al menos me dio un premio de caca Uy Me he encadenado Me he encadenado No, no No, no 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 Tranquila No Es que, creo que el escarabajo Creo que el escarabajo está expulsando a bicho Bien, me quedé sin manajo Uso tiempo Me quedé sin manajo Uso tiempo Y me dieron Me dieron cosas que puedo vender Como digo, me quedé sin manaj justo a tiempo Porque ya terminó Ahora dice que elijamos una puerta Cualquier elegir, elegir, a uno, a dos Hola, a ver Soy afortunado Buah Buah, desconozco la cantidad de oro Desconozco la cantidad de oro Pero bueno, no confío mucho ¿Esto qué es? No lo puedo usar Vamos a poner esto aquí Esto Shoulder Lo puedo usar Claro Esto no lo puedo usar Lo vamos a traer para acá Vamos a mandar a este A que vaya a vender Y en dos minutos está aquí Uh, qué bueno Mira, mira Hicimos algo A ver Tengo Vamos a llegar a los 35.000 Cuando llegue la mascota Vamos a ver 34.800 Es fácil Y esto Uy, qué pena que no lo puedo usar Se ve bonito A ver cómo se ve Buah Bueno, bonito Me gusta más este Bueno Vamos a seguir avanzando Si escucháis baja la voz Es que es muy temprano mañana Muy temprano mañana Uy, qué pena No se vea mi mascota Que me he echado una mano Porque te los entretiene Este bicho es el que escupe más ¿No? Escupe más bichos Listo Creo que se me escapó un bicho Pero me da igual Quiero Como quiero Vamos después a dar una vuelta Cuando acabe el vídeo No creo que juegue inmediatamente A ver si voy a dar una vuelta Después Para no dejar nada por ahí Esto Por coger algo Y esto Es que nada me sirve Ah, sí Esto me puede servir 16 de fuerza A ver A ver Qué más está por aquí Seguramente me pondrán Otra misión Puede ser Puede ser Bienvenido 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 Vale Trajo dos mil Trae mil seiscientos Bueno Soy veinticinco Y ya habéis visto Que ya los bichos Se empiezan a hacer De cierto nivel Empiezan a hacer grandullones A ver A ver A ver Qué hay en ese cofre No sé si ese cofre está abierto Yo dejo que explote sobre mí Soy tan fuerte No, este no es el cofre No, este no es el cofre Aquí hay otra más Morra Que no sé si he entrado ahí Creo que sí No sé si eso es una morra A ver Que me llama la atención Yo creo que sí Vale Aquí está el cofre Ah Está cerrado Pues alguien da la llave Yo creo que es este de aquí Vamos a intentarlo Pues ya paro Te recuerdo que Hey Es un boss Dale like Coméntalo Compártelo Si lo estás disfrutando Pues bueno Vamos a darle con este Todo el mana Bien No No me dio la llave No me dio la llave Ve Esos grandes Tienen como caparazones A ver si tengo ya la llave Esos grandes Tienen como caparazón Un caparazón gigante Y dentro tendrá más De hecho O no A ver si tengo ya la llave No Bueno chicos Lo voy a dejar hasta aquí Un video corto Un video corto Pero Que ya habéis visto Que Tengo un nivel Como paro Me merezco ya Una arma dorada O mejor que es También Ahora voy a ver Que nivel es esta arma Porque entre arma y armadura Tengo cosas que no van con mi nivel El arma es Nivel 26 Ah bueno Es que es nivel 26 O fuerza y destreza Tanto Por eso lo estoy usando A nivel 22 Dice arriba A la derecha Nivel 22 De arma Uy Ya justo a tiempo Justo a tiempo A ver Tenemos esto aquí Para el gato Entonces esto Hemos dicho Que lo puedo usar Pero me gusta más Este por las ranuras Vale Esto es normal 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 19 Vamos a vender esto ¿No? O lo dejamos Vamos a ver Estas cosas azules A ver Es que creo que no tengo espacio Bueno Ahora vamos a ver Cómo hacemos Lo del espacio A ver Bueno No consigo la llave Debe estar por ahí Pero no la consigo Así que Como dije antes Lo dejo hasta aquí Porque Lo dejo hasta aquí Porque Esto es dar vueltas Y dar vueltas Chicos Pasarlo bien Espero que te haya gustado Dale like Coméntalo Compártelo Y hasta la próxima Cuando seamos Me voy a 30 Chao Be welcome Me voy a 30 Me voy a 30 Me voy a 30